15, 16 y 17 de febrero es la cita acá en Gessler, en la Plaza San Martín, como todos los años. Y bueno, ya se está armando la programación linda, con invitados especiales para cada día y también para toda la gente de la región que quiera participar el día viernes, que es sin competencia el viernes, es el encuentro de la integración, nosotros le llamamos, y también ahí estamos recibiendo a gente de las comunidades bolivianas de Montevera, vamos a recibir a un grupo de bailarines, exactamente se llaman los Caporales Unidos de Bolivia, que está auspiciado por la comuna de Montevera, y también vamos a tener a representantes de la comunidad peruana de Rosario, el Cuerpo de Danza Recutecu se llama, que está dirigido por los profesores Cabalín, y que van a dar un curso ellos también, y también vamos a tener a el dúo Cantorcitos de San Francisco, que recientemente participaron en el Precosquim. ¿Esta es la primera vez, Tere, que se van a exhibir sobre el escenario danzas de otras naciones, como Bolivia y Perú, o ya hubo otras oportunidades? La idea es que tengamos esa integración con las danzas latinoamericanas, mostrar nuestras danzas latinoamericanas. Nuestra América profunda. Exactamente, nuestra patria grande, como le llamamos, digamos que hemos tenido también a Paraguay, nosotros hemos tenido representantes de Paraguay, y hemos tenido representantes de Bolivia también, y peruana, bueno, el año pasado ya habían venido, porque ellos, los profes iban a dar un taller sobre marinera, que la marinera es una de las danzas más representativas del Perú, pero no pudieron, por las inclemencias del tiempo, no pudieron darla. Pero la van a dar este año, y traen un grupo de niños y jóvenes ellos a participar el día viernes. Y se van a quedar para el sábado, que todos los talleres son gratuitos, toda la gente se puede inscribir, por ejemplo, introducción a la marinera norteña, se va a dar el sábado, 16 de febrero, de 15 a 17 horas. Y va a estar a cargo de los profesores Elina Cavalín y Francisco Molini, ellos son los bailarines del grupo peruano, de la comunidad peruana de Rosario. Juan, después vamos a detallarlo mayormente con Darío, pero ¿cuántas personas estiman ustedes que van a estar presentes en esta nueva edición de este festival? Como están las cosas, es sorpresa, porque viste que la parte económica se ha agudizado muchísimo en todas partes, se ven en todas partes, en el Precosquín, en Jesús Marí, en todos los festivales, pero tenemos fe de que va a venir mucha gente como todos los años, porque le tienen una gran estima, un gran respeto al festival, y saben que es un festival escuela en donde, más allá de la parte competitiva, vienen a aportar, vienen a crecer juntos y sobre todo a llevarse un conocimiento nuevo. Vos sabés que tenemos siempre las charlas y debates y estos talleres que te marcó Teresa, que no es común en los festivales, no se ven, solamente se ven en el Cosquín grande, así que siempre hemos regado esta semilla de que nuestro festival tiene que ser escuela, no carnicería competitiva, y esperamos, esperamos gente, sí. Yo sé que es difícil porque los traslados se hacen muy duro, pero tenemos fe, tenemos mucha fe de que se va a volver a rebalsar el pueblo, siempre con mil, mil quinientas personas. Ojalá que sí. Sí, también el tema alojamiento, nosotros, todo un tema para nosotros, porque mucha gente quisiera venir acá a alojarse y no puede, porque no tenemos, digamos, hoteles, es por eso que van algunos a San Carlos, a Galve, también van a la costa, a las cabañas de la costa de Vierijón, mucha gente que ha venido. Pero, como siempre, esperamos las escuelas primarias, secundarias, centro de jubilado, bueno, las parroquias, casas, algunas casas, algunas casas que nos las prestan como todos los años. Bueno, vamos a tener, como siempre, alojadas unas 600 personas alojadas, más todas las que puedan venir durante los tres días, que serán unas 3.000 en total, más o menos, de lo que van pasando, porque hay gente que se mueve, va y viene, digamos, no se queda en Gessler. Y hay otra que sí se queda y está andando y está comprando y está mirando y gusta quedarse en Gessler por la gran tranquilidad que tiene. El domingo, por supuesto, va a ser toda la competencia de canto y sábado y domingo es la competencia de danza. El sábado vamos a tener al Cuarteto Care, que ha sido mención especial en el Festival Cosquín Grande. El año pasado, que va a abrir ahora, el 26, Care va a abrir el Festival de Cosquín. También ahí lo pueden observar, que es de Rosario, es un buen grupo. Va a estar el día sábado acá en Gessler. Y tenemos campeones, campeones nuestros. En el Laborde tenemos el campeón nuestro 2014, Janina y Diego, Abrart, ¿no? Abrart, sí, ellos son campeones nuestros y fueron campeones ahora ya en Laborde. Y tenemos en la final también otros campeones ahora de Cosquín. Tenemos a nuestro campeón Moreno Saucedo, también van a estar en la final ahora el viernes para Cosquín. Bueno, como siempre, muchos de nuestros ganadores son figuras en Cosquines de todos los años. Pensaba en el querido Tavo Díaz de San Carlos, que también todos los años anima en la noche del encuentro. Viene la viernes seguro y se queda para la peña y disfrutamos de su canto, la verdad que sí, hermoso. Bueno, hay muchos santafesinos que están ahí en la final y vamos a ver. Creo que va a estar muy lindo todo eso. Y generalmente vienen acá Gessler casi todos a participar porque son nuestros amigos. Muy bien. Bueno, la última, Juan. Después vamos a hablar más con Darío. Pero el servicio de pulpería va a estar abierto desde el mismo viernes. Cuatro horas. Vamos a dar cena el viernes. Ah, bien. Vamos a publicitar una tarjeta barata y la gente va a poder comprar la tarjeta que va a incluir tallarines. Bien. Que generalmente el viernes no dábamos tallarines, pero vamos a incluir tallarines a pedido de mucha gente. La entrada va a ser 50 pesos el viernes. Así que bien accesible. ¿No va a dar? Sí, y la gente adentro ya tiene sillas y tiene tablones para sentarse. Así que no va a tener que pagar aparte. El sábado va a ser 150 y el domingo va a ser 100 pesos. Así que está bien accesible el precio para venir a Gessler con todos los grupos de bailarines y cantores que vamos a tener, como siempre, de toda la región, de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires. Es lo que están prometiendo su participación hasta este momento. Muy bien. Bueno, y termina todo el lunes a la mañana. Sí, sí. Pienso que vamos a estar en pie. El año pasado me tuve que retirar, pero bueno, el cansancio me dobló. Pero deseo realmente ver el sol y despedirlos a todos. Después hablamos más ampliamente. Esperamos estar los tres días en la plaza este año también, porque el año pasado, a pesar de todas las inclemencias, pudimos quedarnos en la plaza los tres días. Y eso ya es para nosotros un éxito. ¿Plan B hay si las condiciones climáticas no acompañan? Tenemos la carpa, como siempre. Así que la idea es como si... Nosotros mirábamos Cosquín el otro día y pasaban todos los estilizados primero viendo el tiempo. Y digo, bueno, están haciendo la gran Darío. Pone primero los conjuntos estilizados y después los músicos y demás pueden ir a la carpa, que es un escenario más pequeño. Pero bueno, también convocamos a los artesanos, como todos los años, que ellos van a tener su espacio. artesanos que también concursan en tres rubros, concursan los artesanos. Los rubros son... Sí, artesanía folclórica, etnográfica y arte decorativo. Así que el año pasado estuvo muy bueno. Y artesanías urbanas serían. Artesanías urbanas. Artesanías urbanas, que es lo más común. Y bueno, íbamos a tener la oportunidad también de mostrar el Grito de la Tierra. Así que si alguno te ha interesado, lo va a ver. Están del libro del Grito de la Tierra, que también sumamos algo más a lo que hace el Instituto Folclórico Argentino Mi Patria. Algo más para que toda la gente pueda venir a ver y llevarse si quiere.